Esto es Debate Filosófico Así No Más Hoy hablaremos sobre ¿Por qué y para qué enseñar filosofía? Bueno, los invitados son Platón Parseus Aristóteles Epicuro Epicteto Agustín Descartes Locke Kant Nietzsche Sartre Y Foucault Bueno, como verán son una banda Pero por suerte tenemos a un gran moderador Alejandro Cerletti Bueno, cada uno diga lo que piensa Sobre la importancia de la enseñanza de la filosofía Y luego discutiremos sobre esto Bueno, para mí la enseñanza de la filosofía Es fundamental para lograr tener una sociedad más justa Y abarca tanto el cuerpo con su educación física Como el alma O sea, sacando a esta de la oscuridad Hacia el entendimiento, hacia la luz Coincido con mi amigo Pero soy más amigo de la verdad Cuando digo que una sociedad más justa Depende más del hábito y la práctica de la virtud Por medio de la filosofía, ¿no? Entonces depende de cada persona Que de pensar en ideas raras Que nos pueden llevar a repetición infinita De las cosas particulares Es mejor centrarse en el mundo real Partiendo de este Parseus Para mí lo más importante de enseñar Es que cada uno pueda vivir una vida tranquila y placentera Vivir con miedo es lo peor La mejor sociedad sería una forma de pase a buena amistad Amistad y que formen comunidades para vivir bien Parseus Que molestos que son los atomistas Coincido con el vicuro respecto a lo de la tranquilidad Pero más que con los placeres Y lograría soportando el dolor Por medio de la virtud Ahora, la amistad es importante Pero la naturaleza nos dice que somos hechos para la vida en sociedad Por tanto, debemos implicarnos en la política y mejor habla Che, hablan medio parecido ustedes La enseñanza de la filosofía es indispensable para conocer a Dios Esta es la verdad, el bien y la belleza Bueno, me voy a salir un rato de la red sextensa Para decir que debemos primero cambiar el método De toda ciencia y toda filosofía Para que sea segura Por ahí en el futuro exista una pedagogía Racional y avanzada Sí, sí, ya tenemos eso Pero hay otros problemas Sigan, por favor Bueno, yo creo que la mejor herencia es una buena educación Es la mejor inversión que podemos hacer en las nuevas generaciones Mientras menos educación haya en nuestras experiencias Más seremos páginas en blanco Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos En que la educación es fundamental para alcanzar la mayoría de edad Transmitiéndose de generación en generación Pero difiero en eso de que somos páginas en blanco Venimos al mundo con la capacidad de pensar las cosas por nosotros mismos También hay que aprender a usar esa capacidad para autoeducarse Y esto se hace por medio de la filosofía Bueno, para mí todos esos intentos de educación liberadora son ridículos La filosofía es el modo de vida de algunos Que se atreverán a crear nuevos valores El deber del estudiante es seguirlos y luego superarlos Uy, ya se puso litista de nuevo este La filosofía se trata de todo lo contrario a ser un superhombre Es decir, ser cada vez más humano La educación de la filosofía debe hacer personas hechas de todas las personas Porque querer destacar es aferrarse a lo que nos separa Te explico, si sos uno cualquiera que vive en una situación de anonimato Sos aquel que representa a lo más humano en sus condiciones más límites Y eso es lo que nos une Todo lo que destaca, destaca diferencias No digo que no se deba destacar Sino que si eso ocurre, por lo menos es en un proyecto Con pretensiones de no aferrarse a nada Que nos traicione a nosotros mismos Muy bueno, muy bueno Un premio Nobel para este señor Muy gracioso se puso el pan óptico hoy Dale, habla de que el poder está en todas partes, dale ¡PARSEOS! No entiendo nada Bueno, yo opino que la enseñanza de la filosofía tiene dos etapas La de especialización Que es cuando digo que voy a enseñar algo que el otro no sabe Y luego la de verificación Y es cuando evalúo si el otro aprendió El problema es que es una relación de poder del maestro al estudiante Que no despierta curiosidad ni pasión alguna Por eso que se enseña Y el sentido de aprender debe ser el interés genuino Bueno, creo que todos coincidimos en que la filosofía es importante Y que es enseñarla es liberador Además, que hay un deseo de filosofar Que busca respuestas lógicas y universales Que es rebelde y que supone un riesgo Ahora no Además, hay obstáculos para la filosofía y su enseñanza Como ser, la necesidad de conocimiento seguro Las múltiples especializaciones Los medios de comunicación El poder de turno, etc. Entonces, filosofar requiere chocar con estos obstáculos Y ahí es cuando se genera un acontecimiento en el aula ¡Eso lo dije yo! Che, son todos hombres ¿Ustedes por qué no hablan de la autora de didáctica de la filosofía también? Bueno, nos vemos Che, ¿qué? ¿Vos sabés que un medio de comunicación ni idea? Yo menos ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-n-i-ni-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-n-i-